Desde el día Que yo te vi Mi corazón Bateó por ti Fue tan lindo Lo que sentí Você fue todo para mí Nos olhamos Y pude entender Que ese amor Es para valer No importa O que vão dizer Conseguiremos Vencer Yo sé O coração Nossos sonhos No van se acabar Y jamás Yo voy te dejar Faço tudo Que preciso Vou Por este grande Amor Oh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!